Hola, ¿qué tal? Soy Mabel Kremer y les doy la bienvenida a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La Registraduría Nacional del Estado Civil inició el proceso de devolución de las cédulas de ciudadanía que fueron producidas hasta enero del 2008 y que aún permanecen en las sedes de la entidad sin que a la fecha hayan sido reclamadas por sus titulares. Los documentos deberán ser devueltos a la sede central de la Registraduría en Bogotá a más tardar el 31 de agosto, donde quedarán bajo custodia. De este y otros temas de identificación y electorales hablaremos en el programa de hoy. Bienvenidos. Un importante número de documentos que reposan en las Registradurías del país y que no han sido reclamados por sus titulares serán devueltos a la sede central de la entidad en Bogotá. A través de la página web de la Registraduría, los colombianos pueden conocer el estado de producción de su documento de identidad. La delegación de la Registraduría en el Magdalena continúa desarrollando campañas de identificación en varios municipios del departamento. Y la delegación de la Registraduría en Casanare la próxima semana seguirá capacitando a sus funcionarios sobre el sistema de recaudo y la tarjeta de identidad azul biométrica para niños y niñas a partir de los siete años de edad. A la fecha existen cerca de un millón y medio de documentos pendientes de ser reclamado por sus titulares y un número importante de ellos ha permanecido por más de cinco años en los inventarios de las oficinas sin que el titular acude a reclamarlos, pese a los reiterados llamados de la entidad a los ciudadanos para que acudan a recogerlos. Para ampliar este tema nos acompaña en el set de Registra TV, Didier Chilito Velasco, el ex coordinador de producción y envío de documentos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. También nos acompaña un grupo de funcionarios de las distintas áreas de la entidad, también les damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar explicando, Didier, por qué la Registraduría Nacional toma la decisión de hacer esta devolución a la oficina central. La entidad toma esta decisión como una medida preventiva, a fin de evitar riesgos administrativos y civiles que conlleva mantener documentos de identidad tanto tiempo en nuestras registradurías y consulados en el exterior sin que sean reclamados por sus titulares. Claro, ¿y cómo se hace el transporte? ¿Cómo va a ser todo ese proceso de devolución? Bueno, lo que hizo la Registraduría fue emitir instrucciones a través de una circular a cada una de sus registradurías en el país y consulados en el exterior, donde ellos deben consolidar los documentos que tengan en cada circunscripción, esto para el caso de delegaciones departamentales y registraduría distrital en Bogotá, consulados en el exterior lo va a manejar a través de la oficina de cedulación en el exterior que tenemos. Cuando ellos tengan esos documentos consolidados, pues procederán a generar actas de envío hacia la entidad nacional y nosotros les daremos las indicaciones de cómo es el transporte seguro de los documentos. Claro, cuando se habla de custodia de estas cédulas, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refieren? Todos nuestros documentos de identidad mantienen una trazabilidad de una cadena de custodia que debe garantizar la Registraduría Nacional para los datos incorporados en ellos. Esto, pues debemos preservar la seguridad de esa información hasta que el ciudadano se acerca a cada una de las oficinas de la registraduría y reclama su documento de identidad. Entonces, a esta custodia nos referimos. Nosotros debemos preservar la custodia y la integridad tanto de sus documentos como de la información que está incorporada en ellos. Claro, ¿y qué se va a hacer con esos documentos? Es decir, una vez llegan a Bogotá, ¿se van para un archivo o qué sucede con ellos? Estos documentos los vamos a almacenar en un espacio destinado para ellos dentro de la fábrica de documentos de la Registraduría, pues que como bien ya se ha tratado acá, es un área de seguridad, tenemos todas las medidas de seguridad pertinentes, vamos a almacenarlos ahí durante un tiempo prudente, vamos a efectuar unas bases de datos para tener un orden y una gestión oportuna y eficaz de estos documentos de identidad. Muy bien, más de un millón seiscientos mil documentos de identidad ha producido la Registraduría Nacional durante este año, el año 2012. En lo que va corrido del año 2012, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha producido más de un millón seiscientos mil documentos de identidad. De esta cifra, un millón trescientos once mil corresponden a cédulas de ciudadanía y trescientas treinta y nueve mil a tarjetas de identidad azul biométrica. En cuanto a las cédulas, de primera vez son aproximadamente quinientas sesenta mil cédulas, implicados quinientos cincuenta mil. Renovaciones que aún se pueden hacer son más de noventa y cuatro mil, noventa y cinco mil cédulas y de tarjetas de identidad, estamos hablando de unas trescientas mil tarjetas de identidad, que podemos decir que son nueve mil de primera vez, ocho mil setecientas, ocho mil ochocientos de duplicados y el grueso que está aproximadamente de trescientas mil tarjetas de identidad de renovación. Colombiano se ha omitido el deber de reclamar su documento de identidad y la Registraduría Nacional lo invita a que se acerque a la oficina donde lo solicitó para que realice el trámite. Obviamente el ciudadano la requiere, ya que las anteriores versiones no son válidas para ningún trámite, entonces prácticamente el ciudadano no está indocumentado. Los padres de familia que se acerquen con los niños a reclamar sus tarjetas que ya están producidas y que no han reclamado. Para conocer el estado del trámite de su cédula o tarjeta de identidad azul biométrica, ingrese a la página web de la entidad www.registraduría.gov.co en el enlace ya está listo mi documento de identidad y digite su número de identificación. ¿Los registradores municipales, auxiliares y especiales tienen algún plazo para hacer llegar estos documentos a Bogotá? Se les otorgó un plazo hasta el 31 de agosto, fecha límite donde cada una de estas registradurías deben de hacer llegar estos documentos hacia sus delegaciones departamentales y registraduría distrital para el caso de Bogotá, donde ellos nos van a hacer la remisión de los documentos de identidad de forma segura. Es momento de dar paso a mensajes importantes, usted puede hacer parte de nuestras redes sociales, por eso los invito a que nos sigan en Twitter en arroba registraduría y se unan a nuestra página en Facebook, búsquenos como Registraduría Nacional. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre las medidas de seguridad que asumirá la Registraduría Nacional para el transporte de las cédulas que no han sido reclamadas y que serán entregadas a la sede central. El tema es tratado por Didier Chilito Velasco, coordinador de producción y envío de documentos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Por qué es tan importante reclamar el documento de identidad y tenerlo en sus manos? Bueno, es importante reclamar su documento de identidad porque el documento es en este momento requerido por todas las entidades donde se requiere hacer un trámite, donde se requiere hacer algún tipo de verificación, de información, por las entidades policiales, etcétera, bancarias. En fin, es el documento que identifica a los colombianos y que es requerido por todas nuestras entidades. Y a propósito, pues quienes todavía no hayan hecho el cambio a la cédula amarilla con hologramas, también hacerle un llamado. ¿Desde cuándo es que venimos produciendo la amarilla con hologramas? Esta cédula amarilla con hologramas se está produciendo desde el año 2000. A pesar de que algunos ciudadanos aún no han hecho renovación, consideramos que ya el proceso de renovación ya terminó, ya la mayoría de los colombianos o chinos todos ya renovaron su documento de identidad. Es por eso que estamos haciendo el llamado a los ciudadanos de que por favor reclamen sus documentos de identidad. Tal como tú lo estableces, si desde el año 2000 estamos produciendo la cédula en formato amarillo con hologramas, quiere decir que hay documentos que han permanecido sin ser reclamados por más de 12 años en nuestras registradurías y consulados. Increíble. Pues a continuación vamos a resolver sus inquietudes sobre la manera de cómo reclamar su documento de identidad. Si usted tiene alguna pregunta a la hora de reclamar su documento de identidad, lo invitamos a ver las respuestas a las siguientes preguntas. Si solicité mi documento en Cali y me vine a vivir a Bogotá, ¿cómo puedo reclamar mi documento? Si el documento ya se encuentra listo para ser reclamado por el ciudadano, él debe llamar a la línea gratuita 018000-5211-12 o en Bogotá al 357-8240 y solicitar el servicio a domicilio que es voluntario. Tiene un costo de 20 mil pesos, siempre y cuando el servicio a domicilio esté dentro de la cobertura de las 22 ciudades a nivel nacional. Y la segunda opción es solicitar a través de una carta firmada por él con su impresión dactilar, la envía al lugar de preparación del documento solicitando la transferencia a la registraduría más cercana a su casa o a su lugar de trabajo. ¿Existe en el municipio de Manica Sanade el servicio de entrega de documentos a domicilio? El servicio de entrega a domicilio de las cédulas solo funciona en las 22 principales ciudades de Colombia, las cuales las pueden verificar en la página de internet de la registraduría www.registraduría.gov.co en el link de preguntas frecuentes. Si perdí mi contraseña, ¿de qué manera puedo reclamar mi cédula de ciudadanía? El ciudadano podrá acercarse a la registraduría y al momento de reclamar su cédula se verificará su identidad a través de un cotejo dactilar con la base biométrica de la registraduría nacional. Mi nombre es Iván Díaz. Si tramité mi cédula en el exterior y me regresé a Colombia, ¿cómo puedo reclamar mi documento de identidad? Ingresamos a la página de la registraduría nacional del Estado Civil www.registraduría.gov.co en la parte de identificación, le damos clic, aparece colombianos en el exterior, diligenciamos el formulario y especificamos el lugar donde quiere que les haya enviado el documento. Recuerde que si tiene más preguntas sobre los trámites que ofrece la registraduría, lo invitamos a ingresar a la página web de la entidad donde encontrará mayor información. ¿Cuánto tarda este proceso de producción de un documento? Y pues lo queremos saber es para que las personas que están monitoreando la producción de su documento sepan exactamente dónde revisar, que no se demoren tanto tiempo en saber si ya está listo, pues para que lo reclamen a tiempo. Sí, un documento en estos momentos tiene un promedio de producción entre uno y tres meses, dependiendo obviamente de las validaciones que se hacen sobre estas solicitudes, si el ciudadano no tiene ningún problema con su información biométrica o biográfica, me refiero al registro civil o a sus impresiones dactilares o a las imágenes que incorpora este documento, pues no va a tener ningún problema y se tarda aproximadamente tres meses en ser producido y enviado a la registraduría destino. ¿Se puede enviar a una persona que reclame el documento o eso tiene que ser personalizado? No, claro que sí. Tenemos la posibilidad de autorización de una persona para que reclame su documento o identidad. Esta autorización es una autorización escrita, donde solicitamos ojalá tenga la impresión dactilar del titular y se debe entregar a la registraduría donde está el documento. Esta persona o quien va a reclamar el documento debe tener cédula en formato nuevo. ¿Esto por qué? Porque es a quien se le entrega el documento y a través de nuestros dispositivos MorphoTose se valida la identidad de la persona que está reclamando el documento. Y tenemos identificado cuál es el lugar del país donde más documentos están sin reclamar, es decir, ¿cuáles son los más necios del país? ¿En qué región? Pues obviamente en Bogotá hay muchos más documentos por el volumen, por el tamaño de la ciudad y aproximadamente 300.000 documentos sin ser reclamados, cédulas de ciudadanía, seguido de Cali, Medellín, Barranquilla, en nuestras principales ciudades donde más hay acumulados de documentos sin ser reclamados por los ciudadanos. La Registraduría Nacional los invita a través de su página web www.registraduría.gov.co para que participen en sus sondeos y foros sobre los beneficios de la tarjeta de identidad azul biométrica para niños a partir de los 7 años de edad. Así llegamos a nuestros segundos mensajes institucionales. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando sobre la devolución de las cédulas que han permanecido por bastante tiempo en las oficinas de la Registraduría Nacional ubicadas en todo el país. Vamos a recordarle, Didier, a los televidentes, ¿cuál es la forma para conocer el estado de la cédula y si ya se puede reclamar? Bueno, tenemos, digamos, tres mecanismos posibles de consulta de los ciudadanos. La primera de ellas es nuestra página web www.registraduría.gov.co donde encuentran un link que dice en qué estado está la producción de mi documento de identidad. Ahí se otorga información del estado del documento si está en producción, si ya está, digamos, despachado hacia la Registraduría y pendiente por reclamar o si ya ha sido reclamado, o en caso de que tenga algún rechazo por algún motivo de validación, pues también se informará a través de esta página. Esta misma información también es otorgada por nuestro sistema IBR de respuesta telefónico que está, o que lo pueden ubicar llamando a la línea 3578240 en la ciudad de Bogotá o en la línea 018521112 para el resto del país. Y, digamos, el tercer medio de posible información para los ciudadanos son las registradurías como tal. Claro, hablábamos ahora de la posibilidad de autorizar a una persona para que reclame nuestro documento, pero pues según las cifras, más de 261 mil personas en el país también lo ha reclamado a través del servicio de domicilio que ofrece la Registraduría Nacional. ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde se llama para que las personas reclamen vía domicilio el documento? Puede ser solicitado por los ciudadanos a través de la línea 3578240 en la ciudad de Bogotá, 018521112 para el resto del país. Aquí van a encontrar un sistema de respuesta que les indica cuál es el estado de su documento. Si su documento se encuentra ya pendiente por ser reclamado en alguna de nuestras registradurías, el sistema le dará la posibilidad de comunicarse con un operador quien tomará toda la información de la persona que está interesada en recibir su documento a domicilio. A través de este sistema se pacta alguna cita con el titular y se procede a la entrega en su sitio de trabajo, en su casa, en su oficina. Pero el domicilio tiene que ser en la misma ciudad o si una persona, por ejemplo, hizo todo el trámite en Bogotá, tiene su cédula y se fue a vivir a Medellín. ¿Se lo pueden enviar a Medellín o tiene que ser solamente en la misma ciudad? Para el caso que plantea, se puede enviar a Medellín. Recordemos que este servicio opera en 22 de las principales registradurías del país o ciudades del país, perdón, y el sistema interopera entre cualquiera de esas ciudades. Es decir, si yo tengo mi cédula en Medellín y estoy viviendo ahorita en la ciudad de Bogotá, perfectamente puedo solicitar la traída a domicilio de ese documento desde la ciudad de Medellín. Muy bien, nos quedó muy claro. Y pasando a otro tema, hasta el martes 21 de agosto hay plazo para hacer modificaciones a las inscripciones de candidatos con miras a la elección de alcalde del municipio de San Pedro en el Valle del Cauca, que se va a desarrollar el domingo 23 de septiembre. Al culminar el periodo de inscripción de candidatos para la elección atípica de alcalde en San Pedro, Valle del Cauca, tres candidatos presentaron su nombre para aspirar al cargo público más importante del municipio. Ellos son José Fabio Rojas Giraldo por el Partido Cambio Radical, Álvaro Antonio Rebellón Tascón por el Partido de Unidad Nacional Partido de la U y Celimo Bedoya por el Partido de Integración Nacional PIN. Una vez inscritos, los candidatos tendrán la oportunidad de modificar su lista de inscripciones hasta el 21 de agosto del presente año. El 23 de agosto se revisará si existe alguna inhabilidad incompatible y será la respetida revocatoria de inscripción. Vencido el plazo de modificación este martes 21 de agosto, se realizará el sorteo de las posiciones de los candidatos en la tarjeta electoral y el próximo jueves 23 de agosto se publicarán las listas de los candidatos inscritos. Esta elección obedece a que el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga destituyó a James Guarín Vázquez, elegido alcalde de San Pedro, el pasado 30 de octubre por haber sido condenado a la pena de prisión de seis años de cárcel por la conducta punible de contratos sin requisitos legales en concurso con prevaricato por acción. El director nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Ginanto Nicotrino Sosa, denunció ante las autoridades competentes la copia ilegal de la base de datos de la entidad que contiene el Censo Electoral donde reposan los datos biográficos y minucias dactiloscópicas de más de 31 millones de ciudadanos. El pasado 14 de agosto, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hechos relacionados con la copia ilegal del Censo Electoral donde reposan los datos biográficos y minucias dactiloscópicas de más de 31 millones de ciudadanos. La información que reposaba en esos servidores es información protegida bajo la reserva legal que establece el Código Electoral. El director de Censo Electoral indicó a las autoridades que el procedimiento realizado fue un exceso en lo legal y lo material, ya que esta conducta no fue solicitada en la Orden Judicial del Fiscal 48, que por el contrario solicita únicamente recabar imágenes forenses de la información contenida en el computador del 1 al 30 de junio y no de una base de datos de muchos años atrás. Esta situación genera riesgos como uso indebido de la información que contienen datos biográficos, divulgación de los archivos de los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Policía, uso indebido de las bases de datos de salud como CISBEN, FOSIGA y las EPS. Es información reservada, fundamentalmente información con la que se conforma el censo electoral. Las copias del censo electoral están prohibidas, no pueden hacerse, la registraduría las puede suministrar, pero no se pueden hacer copias del censo electoral porque la registraduría la salvaguarda esta información. Al igual que información sobre militares, miembros de la policía de otras Fuerzas Armadas, que se incorporan al censo en el sentido de excluirlos para la votación, al igual que minucias dactilares de algunos ciudadanos. La registraduría se mostró dispuesta a cualquier solicitud judicial, siempre que esté alineada con la Constitución, la ley y los procedimientos preestablecidos, salvaguardando los derechos fundamentales de las personas. La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó resultados sobre investigaciones relacionadas con la participación ciudadana en los certámenes democráticos desarrollados durante los años 2011 y 2012 en Colombia. El Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó el pasado miércoles 15 de agosto los resultados de sus investigaciones acerca de los procesos electorales y la participación de la ciudadanía. Eso nos permite llegar a algunas conclusiones sobre la eficacia de las mismas campañas institucionales del Estado del que hace parte la Registraduría con el fin de superar la abstención y lograr que siquiera disminuya del 55% y que pase a un 45%. A partir de estos análisis, la Registraduría Nacional del Estado Civil pretende generar conocimiento crítico y pertinente para lograr y consolidar una cultura de participación democrática en Colombia. Bueno, es un estudio muy interesante, un estudio que lo que buscaba era entender los hábitos de comportamiento del electorado para poder buscar diseñar estrategias para disminuir el abstencionismo y aumentar la participación en el juego democrático. Estos resultados permiten además conocer cómo la población colombiana percibe la democracia en el país y cuál es el grado de credibilidad que le otorgan a los procesos electorales. Las conclusiones son que los candidatos a nivel local se sienten muy solos y hacen sus campañas de acuerdo a sus decisiones propias con muy poca asesoría de los partidos nacionales. Al evento asistieron representantes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Misión de Observación Electoral MOE y representantes del Centro de Estudios que adelantaron el proceso de investigación. La delegación de la Registraduría en el Magdalena continúa desarrollando campañas de identificación en varios municipios del departamento. Luego de las diferentes reuniones entre la delegación de la Registraduría en el Magdalena, los alcaldes municipales y el gobernador departamental, se realizan campañas de identificación en las que a la fecha se ha logrado atender alrededor de 5.100 personas, haciendo presencia en el 85% de los municipios del Magdalena. Tenemos como meta atender aproximadamente 9.000 personas en las denominadas jornadas de identificación durante el año 2012. Estas campañas están destinadas exclusivamente a las personas que se ubican en las áreas rurales de nuestros municipios y que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Y esperamos realizar campañas hasta el lunes 31 de diciembre de este año. Las campañas en el departamento del Magdalena continuarán mañana domingo 19 de agosto en la Escuela Macaraquilla en Aracataca, el miércoles 22 en el Corregimiento Bellavista en Algarrobo y en el Corregimiento Las Marías de Pijiño, el jueves 23 y viernes 24 en el barrio Nueva Venecia de Sitio Nuevo y en esta misma fecha en las Casas de Justicia en Santa Marta se adelantarán unas jornadas de identificación en horario continuo. Nuestros registradores están adelantando jornadas en la mayoría de los corregimientos de su municipio y sobre todo en el Instituto de Santa Marta adelantando jornadas en lo que tiene que ver con la nueva tarjeta de identidad o tarjeta biométrica a todos los menores entre 7 y 14 años. Los habitantes de los municipios del Magdalena, en donde se desarrollarán las campañas de identificación, podrán realizar los trámites de registro civil, tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía. La delegación de la registraduría en Casanare viene capacitando a los funcionarios de las diferentes registradurías del departamento sobre el sistema de recaudo y la tarjeta biométrica para niños y niñas a partir de los 7 años de edad. Con el propósito de mantener a los funcionarios actualizados sobre las actividades que realiza la Registraduría Nacional en aras de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, desde el pasado lunes 3 de agosto, los funcionarios de las registradurías municipales de Casanare están siendo capacitados sobre diferentes temas misionales de la entidad. La capacitación que actualmente se está desarrollando comprende lo relacionado con la expedición de la nueva tarjeta de identidad para los menores de 7 a 14 años, con un modelo muy similar y con los sistemas de seguridad de la cédula de ciudadanía. De igual forma, se vienen impartiendo directrices a los registradores municipales de Casanare sobre el sistema de recaudo que está empleando la Registraduría Nacional. El propósito, como lo decía, es un mayor control en el tema del recaudo y mejorar todo lo que tiene que ver el recaudo por parte de la Registraduría con el fin de poder acometer todas las obras que está realizando la Registraduría en las diferentes registradurías a nivel nacional. De la misma manera, en todo lo que tiene que ver con la implementación y la compra de equipos, todas estas situaciones, obviamente las hacemos con recursos que recauda la Registraduría y la idea es tratar de mejorar en ese recaudo para mejorar los recursos de la entidad. Las capacitaciones en las registradurías municipales del Departamento de Casanare se extenderán hasta el martes 4 de septiembre. La Registraduría Nacional del Estado Civil se reunió con los representantes de los tres partidos y movimientos políticos que participarán en las consultas populares de este 30 de septiembre. El encuentro busca planear conjuntamente la logística de este certamen democrático para lograr un buen desarrollo del proceso electoral. Previo a las consultas de partidos y movimientos políticos del 30 de septiembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil adelanta una serie de reuniones con los delegados del Movimiento Mira, Partido Verde y el Partido Polo Democrático Alternativo para plantear varios aspectos logísticos de la jornada electoral. El número de tarjetas electorales que requiere cada uno de estos partidos, dónde deben ubicarse en estas tarjetas electorales, en qué municipios van ellos o quieren hacer la consulta. Es importante saber cuántas listas van a tener, qué sectores o qué es lo que van a elegir, qué preguntas son las que van a hacer a los ciudadanos colombianos. Las colectividades tienen plazo hasta el viernes 31 de agosto para informar a la Registraduría Nacional del Estado Civil qué tipo de consulta van a hacer, cuántos candidatos van a inscribir y o las preguntas a realizar. A continuación les presentamos las actividades que realizará la Registraduría Nacional a través de sus delegaciones departamentales en los próximos días. El domingo 19 de agosto, la Registraduría Nacional desarrollará campañas de identificación en los municipios de Salamina y Aracataca en el Magdalena y para población vulnerable en el corregimiento de Bocas de Limón del municipio de Río Sucio en el departamento de Chocó. El lunes 20 de agosto, continúan campañas de identificación en el corregimiento departamental de La Pedrera en el Amazonas, en Cartagena, San Francisco y Santa María en Bolívar, en el municipio de La Montañita en Caquetá, en Chiriguaná, Cesar, en el corregimiento de Bocas de Limón, del municipio de Río Sucio en Chocó, en Buenavista, Córdoba y en Buenaventura, Valle del Cauca. El martes 21 de agosto, vence plazo para realizar modificación de candidatos a la elección de San Pedro, Valle del Cauca e inicia campaña de identificación en Isla Barú, Bolívar. El miércoles 22 de agosto, La delegación de la Registraduría de Santander inicia campaña de identificación en la Escuela Rural Olla Negra de Ato y en la vereda Golondrinas de Tona y campaña de expedición y renovación de tarjetas de identidad azul biométrica en el Colegio Víctor Félix Gómez, de Piedecuesta y en el Colegio Itis de Socorro en el departamento de Santander. El jueves 23 de agosto, en el Valle del Cauca está prevista la revocatoria de inscripción por causas constitucionales o legales para la elección atípica de alcalde en San Pedro. También se hará la publicación de candidatos inscritos y esta misma fecha la Registraduría remite a los organismos competentes el listado de candidatos inscritos para verificar inhabilidades. Y el viernes 24 de agosto, la Registraduría Nacional continúa campañas de identificación en los departamentos de Amazonas, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca. De esta manera concluimos el capítulo de hoy. A nuestro invitado, muchísimas gracias. Gracias. A nuestro público, muchas gracias también por habernos acompañado. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV. Si ustedes quieren repetir esta emisión o ver cualquiera de las otras anteriores lo pueden hacer a través de nuestra página web www.registraduría.gov.co Hasta pronto.